jajaja vamos a quitar el salchito un limón a ver si ya no tiene jugo y todo para adentro y para el centro como mero te gusta el centro pero ahorita lo pruebo a ver Jordi dice que ya lo he probado no puedo ahorita Bray no puedo comer caliente ya vas a empezar se me hace que te degustar nada más comer puro no le echaron su aguacatito ah si aguacate falta a ver que todos se ponen al pedo que no le echas aguacatito y esta la androjada y esta salsita bien picosa no mames a ver ya vamos a abrir nuestro restaurante todo lo que haces está Ricardo está Ricardo está lleno mames de niña rodeado en las borracheras pa olvidarme de ella pa olvidarme de ella paseando y paseando y me entro en las botellas y ni así me olvido de lo que vivimos bebe dime por qué no me pagaste bien me dabas el 50 y yo te di mi 100 bebe dime por qué si me puse a tus pies con tu olor a chanel y esas onzas de miel bebe dime por qué hoy lejo todo pero no te tengo a ti me quedarían ceros para ser feliz no sé por qué diablos ninguna se parece a ti eres un